Ayer la secretaria técnica de la unidad de apoyo del sistema de justicia Paulina Tellez en conferencia de prensa en la de ayer en la mañanera hizo un anuncio nosotros lo registramos pero hemos querido para darle espacio y entender que fue lo que anunció ayer porque si lo tuvimos que escuchar varias veces para ver si no estábamos equivocados en la información o en la interpretación de la información que se dio a conocer pero está confirmado la información confirmada según Paulina Tellez es que entre abril de 2020 y enero de 2021 el gobierno de México a en México el gobierno federal y los gobiernos estatales han llevado a cabo la pre liberación de 3.322 personas que estaban en la cárcel según dijo Paulina Tellez tras una amnistía por COVID-19 esto fue informado ya les digo ayer en el marco del informe sobre el fortalecimiento de justicia que encabeza la secretaria de gobernación Olga Olga Sánchez Cordero y que la titular es esta funcionaria Paulina Tellez quien dijo que al igual que otros 13 países en Iberoamérica México se unió a un acuerdo internacional de pre liberaciones de centros penitenciarios durante la pandemia por COVID-19 vamos en resumen es por para evitar pues un contagiadero en las cárceles que están saturadas en este país 3.322 presuntos delincuentes fueron liberados pero vamos a la voz oficial escuchamos México se unió a este esfuerzo de pre liberaciones en centros penitenciarios la unidad de apoyo al sistema de justicia elaboró una guía precisamente de pre liberaciones por COVID que fue enviada a todos los centros penitenciarios estatales y desde abril de 2020 a enero del 2021 se hicieron 3.322 pre liberaciones en todo el país esto tengo que decirlo ha sido un esfuerzo de los gobiernos estatales de los centros penitenciarios de los tribunales de las defensorías por hacer estas pre liberaciones y este gran esfuerzo esto de los centros penitenciarios